Salitre, conocida como la capital montuvia del Ecuador, hoy apuesta a constituirse como uno de los principales atractivos turísticos de la provincia. Conocidos lugares como la Venecia ecuatoriana, Vernaza, hacen de este cantón un lugar que hoy brinda mejores oportunidades al visitante. Primeramente tener nuestras playas limpias. Nosotros como municipio nos hemos preocupado de arreglar todas sus calles, tener las expeditas para el tránsito peatonal y vehicular. También en este año le construimos un hermoso mercado, se le ha construido centro emblemático. Si usted puede ver, Vernaza tiene un hermoso estadio de fútbol. Los gobiernos autónomos descentralizados han entendido que el desarrollo turístico no se basa solo en tener lugares atractivos, sino también en brindar un entorno agradable y eficiente para el desarrollo de esta actividad. Y esa seguridad que ahora tenemos albergando policías bastantes, esa seguridad que tenemos si queremos bañarnos, que tenemos rescatistas a través de gestión de riego, y donde tenemos paseos en canoja motor, comidas típicas, mangos, encanoitas a canaletes que los venden los propios ciudadanos. Haciendo honor a sus calificativos, los rodeos montuvios de Vernaza, las cabalgatas y sus ríos son los principales atractivos. Un ejemplo de esto es la playa de agua dulce, el murciélago, donde la gastronomía tradicional de la zona complementa un día de entretenimiento familiar. Es muy bonito, la comida típica más que todo, el río. Lo típico, el seco de pato, el bollo, la cazuela. El desarrollo turístico también forma parte de una nueva visión de país, donde cada uno de nosotros somos los principales promotores del turismo.